¡Uuuuuh! ¿Sabes qué? Mejor ya no hay que hacerle. Mejor ya no hay que hacerle. No vayan a venir los güeyes esos de la FIFA que suspetan la tornada. ¡La mía también que chique su padre! ¡Uuuuuh! Te mandaremos un saludito de... ¡Uuuuuh! ¡Que se oiga hasta el próximo Mundial! ¡Que se oiga hasta el próximo Mundial! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Mirame que el cuerpo ha rotado! ¡No se lo vuelve nuestra mamá! ¡Y en el que no te gusta! ¡Porque lo llevan al cerrado! ¡Auntera me quiere mis años! ¡Uuuuh! ¡No se lo vuelve nuestra mamá! ¡Que nada me quiere entender! ¡No se lo vuelve nuestra mamá! ¡No se lo beteran de mi amor! ¡Nos vamos a su querer! ¡No se lo quere! ¡A toda hora! ¡Uuuuh! ¡Mirame que el amor! ¡Mirame que el amor! ¡La mano salió del mar! ¡Auntera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!